El sapus principescus o sapus rumano o sapu asturiano tiene la particularidad de que desprende una serie de perfumes que en realidad son una suerte de fluidos hormonales que también van en forma de vaselina que cubre el cuerpo que son fuertemente adictivos y alucinógenos. De esa manera el sapus principescus cautiva a sus víctimas y engaña para poder aparearse con éstas. Evidentemente después del apareamiento las víctimas recobran y después del efecto pasado el efecto alucinógeno se dan cuenta que es un sapu normal.